Noticiero, enlace Magazine informa. Bueno, ya la administración 2013-2016 ya está a punto de terminar. Ya estamos preparando nosotros para entregar sin complicaciones. No hemos tenido todavía un acercamiento oficial con el alcalde electo. Sin embargo, nosotros estamos ya preparando nuestras direcciones, nuestros diferentes departamentos. La principal prioridad es ahorita cuidar el tema de los dineros. Estamos viendo la manera de poder a los trabajadores, poderles darles al menos el proporcional de aguinaldo. Cosa que cuando nosotros llegamos no se dio. Y es una complicación porque ahorita estamos todavía inclusive vamos a entregar con demandas al municipio de extrabajadores. Entonces, tuvimos alrededor de más de 200 demandas que no las vamos a... Si llegamos a un avance como del 70%, el resto ya no nos alcanzó ni el dinero ni el tiempo. Entonces, en base a esa experiencia, pues estamos viendo la posibilidad, la manera. En base a los recursos que tenemos en el municipio, pues de no dejar ese, de no heredar esa problemática al nuevo gobierno. Porque es muy complicado llegar y voltear hacia atrás, pues a tapar los problemas que vienen del pasado. Y no despega uno, no hace uno absolutamente nada. No tenemos deuda. Los poquitos proveedores que nosotros manejamos vamos a cerrar con todos muy bien. Ahorita tenemos una deuda de 100 mil pesos. Nos faltan un mes y medio. Que sin problemas la vamos a solventar. Por eso estamos pensando en pagar el aguinaldo, bueno, el proporcional a los trabajadores. De no ser así se hubiera complicado, pero se lo digo. No vamos a dejar al municipio con ningún tipo de deuda. No contratamos deudas. No tenemos deudas. Tenemos una deuda. La última del municipio fue del 2008. Pues ya son convenios aviejados, deudas que se han venido solventando. Se entrega el municipio con esa deuda contratada en el 2008 en dos millones de pesos. Que realmente no es nada. Pero no fue una deuda contratada en esta administración. Ahora está usted bien informado.